En los coches se encuentra de nuevo el mono Bubbles y al final del recorrido vemos un esqueleto de un elefante, a Michael en su etapa de estrella infantil y a su amigo Macaulay Culkin. Se cree que el túnel representa el oscuro mundo de la fama a la que Michael y sus amigos estaban a punto de entrar, los cuales le generaron a Michael problemas al final de sus días, sin olvidar el estancamiento que Macaulay tuvo en sus siguientes años como actor. Un ojo aparece en la parte superior de la fachada de la salida del túnel, alusión al críptico emblema de George Orwell en 1984. Tal vez esto tiene la intención de informar al espectador que aunque le sean esperadas las sorpresas inesperadas en el viaje, vale la pena estar atento a quien más te pueda estar observando. En la mano abierta de Michael encontramos a un niño sosteniendo el cráneo de una criatura desconocida, quizá una referencia al pasado, el cráneo y el futuro que es el niño. Probablemente esto hace alusión a los niños pobres y hambrientos de África.